¿Qué es Top Doctors? Top Doctors para mí ha sido una plataforma que me ha brindado una exposición en un estrato sociocultural y económico en la Ciudad de México que me permite realizar procedimientos sin alguna limitación en cuanto a situación económica o de hospital. En pocas palabras, resumiría Top Doctors como una plataforma que está enfocada en un estrato muy específico del gremio médico en donde destaca la alta especialidad y la calidad en la atención. ¿Qué es Top Doctors? Claramente Top Doctors implementó muy a tiempo una plataforma virtual, una plataforma para poder dar consulta de forma a distancia. Desafortunadamente en ocasiones tenemos que revisar al paciente físicamente, pero nos ahorra por lo menos varias visitas o por lo menos una visita al consultorio y esto baja muchísimo el estrés de los pacientes. ¿Qué es el perfil de pacientes que acuden conmigo vía un análisis que hicieron previo con Top Doctors? Son pacientes que tienen un cierto estrato en donde están informados, en donde habitualmente no tienen alguna limitación respecto a una aseguradora o respecto a una toma de decisión siguiendo un algoritmo de diagnóstico o de tratamiento lógico.